...el nombramiento de un nuevo ciudadano ilustre. Por eso, el Comandador de la Provincia de Chubut y el Señor Intendente Municipal declaran ciudadano ilustre a Inés Ester Rojo, que se encuentra con nosotros el día de hoy. Representante... La vamos a invitar a que se dirija hasta las autoridades. Representante de la historia de toda la comunidad. Un fuerte aplauso para Doña Inés Ester Rojo, declarada el día de hoy ciudadana ilustre. Por su trascendente labor social, educativa y comunitaria, en apoyo a los jóvenes y niños de esta comarca. Ese reconocimiento. Y un nuevo aplauso que le brindamos a Doña Inés por estar acompañando... ...acompañándonos el día de hoy. Le invitamos a tomar ubicación nuevamente. Muchas gracias, Inés. Seguramente, el Gobierno de la Provincia de Chubut y el Pueblo y el Gobierno de Loyo distinguen, por ser pionero a uno de los pobladores más antiguos del paraje, el desemboque de nuestra localidad. Hablamos de Efraín II Valenzuela. Su esposa será la responsable de recibir este reconocimiento a Don Efraín II Valenzuela. Por ser hija de una de las primeras pobladoras de la localidad y por su lucha permanente y su interés y valentía para superar momentos difíciles en su vida, es por eso que se reconoce en este acto a María Luisa Paladino. La invitamos, está con nosotros el día de hoy y es reconocida por el señor gobernador de la Provincia de Chubut, el señor Intendente Policial, pero por todos los vecinos de esta comunidad. ¡Aplausos! Hijas de primeros pobladores, con nosotros el día de hoy. Ha reconocido entonces, un nuevo aplauso entonces, la regalamos a Doña María Luisa Paladino. Continuamos con cada uno de los reconocimientos el día de hoy. El reconocimiento hace otra victoria por ser pionero y productor en el paraje Rincón de Lobos. Se reconoce el día de hoy al señor Arturo Lobos. María, su nieta, está con nosotros el día de hoy. Recibirá esta gran distensión, este reconocimiento. La representación de su abuelo, Arturo Lobos. Por ser pionera y una de las pobladoras más antiguas, también de esta localidad del paraje, El Desemboque, hoy reconocemos a Doña Berta Quilodrán. Andrea, su nieta, está con nosotros el día de hoy. Recibirá la representación de su abuela, este importante reconocimiento y el aplauso de toda su comunidad. ¡Aplausos! Se reconoce por su trayectoria como productor agropecuario y su destacada labor en el transporte escolar de esta localidad. Hablamos del señor Lisandro Psicowiski, su hija María será la responsable de recibir en manos del señor Gobernador de la provincia de Chubut.